¡Suscríbete al canal! Lo grabé, tengo el audio incluso, pero el video lo perdí. ¿Por qué? Por imbécil, pero pues como dije, no, esta es la serie y la tengo que acabar. Entonces dije, ah, pues lo volvemos a repetir. La verdad pues no es algo que se hayan perdido mucho, simplemente maté al Wither y dije puras tonterías como digo siempre, pero pues si ustedes lo quieren ver, pues es lo que vamos a hacer. Así que reinicié el mapa y tapé todo esto. Bueno, o sea, me puse las lanas en el creativo y las volví a meter porque estaba ya medio jodido el mapa porque ya lo había hecho lo del Wither. Entonces dije, no, pues para que esté nuevecito y me dé los niveles de experiencia y toda la madre, pues de una vez. Ahora, hay un pequeño problema y me estaba dando mucho lag en Minecraft y ahorita estoy en la 1.8 y en esta versión no me da lag. Entonces, como estoy en la 1.8 no puedo encantar de manera normal o se hace con una sola mesa de encantamiento. Entonces lo que voy a hacer, me voy a tener que poner lápiz lazuli porque si se fijan tengo que aquí usar lápiz lazuli y cuando le doy aquí para que me den lápiz lazuli, bueno, aquí me dan los encantamientos, pero no me dan lápiz lazuli. Entonces es lo que tengo que, pues, checar. Voy a darle aquí porque, ok, como que no me los dan, no sé por qué. Ok. Ok, me voy a tener que poner rapidísimo en creativo para sacar nada más una armadura y un arco y una espada y una flecha. Ahora, lo que me pasó, que fue muy mala suerte en el pasado, fue que no me salió infinidad en el arco, entonces pues no pude tener flechas infinitas y se me complicó mucho matar Wither porque pues tuve horas y horas y horas y horas. Entonces, vamos a aprovechar y vamos a ponernos lápiz lazuli, vamos a ponernos un stack, de todas maneras da lo mismo, me podría, o sea, se supone que me pueden cantar 4 cosas, creo, al máximo. 3, 6, 9, 12, sí, 4 cosas al máximo, lo que yo quiera al máximo, con 30 niveles, así que yo creo que va a ser el arco, la flecha, digo, la espada y la pechera y pues no sé, quizás los pantalones. Así que voy a checar qué onda con esto, a ver si de casualidad me sale lo que yo quiero. A ver, espada, vamos a ver los encantamientos primero. Knockback 2, creo que está bien, pero para un Skyward no para esto, a ver aquí, Unbreaking 3, no, a ver este arco, esta madre, proyecta el Protection 3. Ah, pues es que me lanza proyectiles, pero según yo son más como explosivos, a ver, vamos a ver en esta madre, a ver si me da Protection 3, sí. Ah, esta, perfecto, esta está bien. Protección, esta está perfecto, a ver, ahora vamos a ver si me cambió algo. Flama, es que quiero que me salga infinidad, sin infinidad no, no lo quiero. Bueno, a ver, Fire Aspects, Smite, uy, esta es muy buena, Smite 4, es buenísimo. Ok, digo, me podría encantar muchos más porque con el lápiz lazuli ya saben que no se gastan todos mis niveles, pero me voy a encantar nada más 4 cosas porque, pues hay que ser justo si no quiero, pues digamos, como hacer trampas. Se supone que nada más podría encantarme con 30 niveles, o sea, al máximo me podría encantar, pues, eso. O sea, al máximo me podría encantar nada más, este, 4 cosas, pero si quiero, pues no sé. Ah, a ver, Protection 4, perfecto. Vamos a ver si nos sale infinidad, Unbreaking no, ok. Vamos a, pues vamos a encantarnos este con un poquito menos de nivel. Vamos a, pues, ver aquí, Fire Protection. Protection, no, este la verdad no me gustó. Algo que sea, aunque sea Protection, híjole, no, es que no me gusta nada. Bueno, pues vamos a encantar esto con nada más un nivel para ver si nos sale lo de largo, que es lo que yo quiero. Infinity, ya, ya con esto, B Power 3, Infinity, ya esto es más que suficiente. Y un nivelito más aquí, perfecto. Diamond Helmet. Vamos a dejar nuestros lápiz lazuli por aquí, que no creo necesitar. Vamos, yo creo que bastante bien de armadura B. Unbreaking, bueno. Protection 4, Protection 4, esto está muy bien. Y Torns, que también le va a hacer daño al Wither. Y Blast Protection también está bien, porque nos va a lanzar varias cosas el Wither. Así que, simplemente hay que darle en Summon al Wither. No sé, a ver, creo que, espérate. ¿Sí se spawneó el Wither? Sí, ahí está, huevo. Le voy a bajar un poquito, no sé qué tanto se vayan a oír los madrazos del Wither. Pero, ¿dónde está? O está el Critus, vamos a bajarle a 20. Porque no quiero que esté. Ve, escúchalo, ya está, y ni siquiera me he dado. Así que, bueno, vamos al ring. Al ring. Y vamos a meternos a la jaulita del Wither. Vamos a... ¿Por dónde es? Si me aventara por aquí, ¿qué me pasa? ¿Me muero y se pierden mis cosas o no? No creo, ¿verdad? Ok, listos. Una, dos y... Ahora sí, dale, este hijo de su madre. Dale, 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 dale. Ok, ya se me puso, ya se me puso Chachi. Ok, dale, 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 dale. Dale, 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 dale. El pedo es que como no puedo volar yo, y este güey no quiere bajar porque es bien jotito. Siempre me va a acabar matando de esa manera. Así que... Mira lo que puedo... ¡Eh! ¿Dónde está? Ahí está, ahí está, bien, bien, bien. Corre, 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 me de corazón. Estoy muerto, estoy muerto, estoy muerto. Bien, estoy muerto. No pasa nada, no pasa nada. Ahora el chiste, lo que hay que hacer es apurarnos para que no se nos... Para que no se nos vaya a regenerar la vida del Wither. Ya se nos está regenerando este hijo de su puta madre. A ver... Ah, justamente ahorita que dije eso, perdón, me han estado llegando comentarios. Bueno, la verdad no es que hay muchos comentarios porque pues no es como que me dejan muchos comentarios ni ustedes ni nadie. Pero... Hay uno que otro comentario que sí me dice que digo demasiadas, demasiadas, demasiadas. Digo, si iré a hacer mis videos. Y pues unos, pues yo sé que les vale. Otros dicen, no, pues a mí tampoco me importa. O sea, yo me da igual si las escucho o no. Pero otros me dicen, no, pues sí se escucha demasiado mal. Y yo digo, bueno, pues sí, me pongo a pensarlo. Y digo, sí, de estar aumentando la madre todo el rato, pues igual si se escucha cansado, ¿no? Igual ni siquiera feo porque pues están acostumbrados. Pero pues sí, todo el rato estar diciendo, vale, pendejo, vale, cabrón, vale, muera ese pendejo de mierda. O sea, ya llega un momento en el que pues cansa. Entonces voy a intentar pues controlarme lo más que pueda y no decir tanta peladez. Porque, no, yo soy un niño bueno y yo no digo pedalades. Así que... Ahí está, ahí está, ahí está. Bien, 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 bien y bien. Bien, perfecto. Oiga, es que estos encantamientos que me salieron de verdad fue suerte, ¿eh? La primera vez que estoy grabando porque pude haber hecho trampa así como de la magia del cine y editar justamente cuando me salieran los que yo quisiera. Pero no, me salieron pues encantamientos bastante buenos. Y me van a decir, ah, bueno, pero dijiste que no te ibas a encantar todo al máximo, que quién sabe qué. Pues la verdad nada más me encanté este con un nivel 1 y este también con un nivel 1. Lo demás sí fue al máximo. Y tampoco es que me haya dado como gran protección. Digo, me morí de todas maneras dos veces, así que pues como que no importa mucho, ¿no? Ahora vamos al hub, ¿no? Porque ahí en el hub no me dan mi lana. De hecho está bugueado el mapa porque no se supone que lo haya tenido que hacer en la, en esta versión. Pero de todas maneras, pues yo lo hice. Entonces, este, creo que aquí tengo que guardar la estrella. Insert, no está perfecto. Yo lo hice pues en esta versión, entonces como que no me da las lanas aunque yo le pique. Fíjate, le voy a dar a picar aquí, no me va a dar la lana. Está todo como bugueado. Entonces lo que tengo que hacer es volverme a poner en creativo de esta manera. Agarrar la lana y meterla al cofre porque ustedes se dieron cuenta. Todo, todo esto lo hicimos legítimamente. Es más, esto lo podría tapar así, pero eso sí funciona. O sea, el mecanismo sí funciona. Es este, pues simplemente llegar aquí y ya el mecanismo este sí funciona. Lo que no funciona es que me da de las lanas. Pero si se fijan. Pum, 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 pum. Y perfecto. Ahora, si se fijan, ya tenemos nuestro, pues... Eso no sé si haya sido que maté al Wither o de que ya acabé el monumento. Pero pues la verdad, voy a tomarle una pequeña fotito porque está muy bonita. Quizás la vean por ahí en mi Twitter o en mi Facebook. Para los que no me sigan, pues ahí están. ¡Ay, cabrón! ¡Oh! Es que nunca había acabado esto. ¡Qué genial! Bueno, antes de irme hacia abajo, les quiero decir que pues muchas gracias. Porque yo no suelo acabar las series. Bueno, de hecho sí, de hecho sí. Solamente hay una serie que... Bueno, dos series que nunca acabé y fue porque las inicié muy temprano en el canal. Y pues no... Pues medio flojera la verdad y no las acabé. Pero acabé la de Rotus 50 Logros y acabé esta, por decirlo así. Y la verdad me la pasé muy bien. Y pues en cada uno de estos los disfruté mucho. Excepto el Escape que nos lo saltamos. Porque pues la verdad sí me dio mucha, mucha, mucha flojera. Y decirles que voy a estar trayendo más series. Ahorita en Navidad, bueno, por estas épocas navideñas. Se viene una serie que probablemente... No sé si ya la haya subido al canal. Quizás si llego a subir este video ya más tarde, pues ya la hayan visto. Pero si no, es una serie que ya ustedes conocen. Bueno, más bien, los viejos subs ya conocerán. Y que es una serie muy buena y es en Xbox. Y después volveremos con una serie... Pues yo creo que voy a intercalar una de Xbox. O una donde tenga minijuegos o cualquier cosa así. Y pues vamos a estar un poco más activos aquí en el canal. Y pues lo que ustedes nos quieran dejar. Si me quieren dejar así un mapa así que... Este mapa es como del tipo que me gustan. O sea que no tengo que estar ocho horas pensando. O sea que puedo... Si me quiero aburrir salirme y volver a jugar después. Y así no pasa nada. O sea, como que son así rapiditos y facilitos. Bueno, facilitos entre comillas. Pero sí que son como más light, ¿no? Como más para relajarse. Así que pues si tienen algún mapa que les gustaría que jugara. Pues me lo pueden decir, me lo pueden mencionar. Y yo pues lo busco, lo descargo y lo subimos aquí al canal. Bueno, pues me voy despidiendo aquí gente. Porque me imagino que... Oh, qué bonito. Me va a poner como toda la sala. Así que pues me despido gente. La verdad que pues muchas gracias a todos por haberme acompañado a lo largo de esta serie. Y pues los dejo con estos pequeños créditos que nos regala el mapa. Y pues vienen cosas nuevas, chavos. Así que un saludo. Aquí me despido. Adiós. 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 Adiós.